¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV y a estos diálogos en pandemia. Ha sido un tiempo que habíamos hecho una pequeña pausa en estas conversaciones que hemos sostenido con distintos actores de nuestra facultad en relación a todo lo que nos ha ido ocurriendo en este extraño año, que, bueno, este extraño periodo, porque estamos cerrando este periodo 2020 y vamos a este pequeño receso de febrero. Vamos a conversar con Rocío Núñez, licenciada en filosofía, pero que es la presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de nuestra facultad. A quien le agradecemos, Rocío, un millón de gracias por tu gentileza de aceptar conversar con nosotros. Bienvenida. Hola, Felipe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Rocío, la idea es un poco hacer un breve balance de lo que nos ocurrió, esta cosa tan inesperada de tener un año sin año, una facultad sin lugar, de vivir desde las casas, pero además con otro, con un país que paralelamente iba viviendo procesos extraordinariamente importantes. ¿Cómo sientes tú que lo vivieron desde la perspectiva de tu función y en la relación en general con la facultad? Bueno, la verdad es que fue obviamente un año bien complejo para todos en la comunidad universitaria, en la facultad y también para nosotros como funcionarios y funcionarias. Estamos aparte en medio de un proceso de cambio de edificio, alcanzamos solo dos semanas en nuestro nuevo puesto de trabajo en marzo y llegó la pandemia. lo que trajo un montón de complicaciones, desafíos, dificultades acerca del trabajo y lo que en general estaba ocurriendo en el país. Pero yo quisiera, quizás para hacer el balance del 2020, remontarme un poco antes a enero porque para nosotros fue un momento bien especial porque en enero nosotros pudimos firmar el acuerdo de remuneraciones, que fue fruto de un proceso bien largo que atravesamos todo el 2019 que creo que fue muy en consonancia con todo lo que estaba pasando en el país. Nosotros empezamos a principios del 2019 a ver, hablar el tema de remuneraciones entre compañeros y compañeras, enfrentando las grandes desigualdades que había. Empezamos todo un proceso de conversaciones con decanato para ver cómo podíamos abordar este problema de desigualdad. Hicimos estudios, generamos propuestas, tuvimos muchas asambleas, incluso desajeando un poco lo que venía en el país. El 15 de octubre nosotros tuvimos un paro en la facultad, este mismo tema, poquitos días antes del estallido, que ponía en cuestión las mismas cosas que se hablaban a nivel nacional, de la desigualdad estructural, de las dificultades en el lugar de trabajo, de las precarizaciones, etc. Sabiendo en todo caso que en general la universidad, digamos, respeta un poquito más los derechos laborales que lo que pasa en general en el país. Sin embargo, muchos de los análisis que se hicieron a nivel entero de la universidad, no solo de la facultad, fue que la Chile replicaba un poco los mismos problemas que se veían a nivel de país, los veíamos en la universidad. Entonces, bueno, después de muchas conversaciones, reuniones con funcionarios, en la asamblea, con el equipo de cadenato que estuvo a cargo de la negociación, en enero pudimos firmar un acuerdo de remuneraciones, en el cual se benefició aproximadamente a 70 funcionarios y funcionarias, que eran los que menos ganaban dentro de cada uno de sus estamentos, auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales. Y en ese sentido empezamos bien el año porque pudimos tener un logro concreto, la mejora no solo de nuestras condiciones laborales, sino también como una muestra de lo que hace la organización de los trabajadores. Y en ese sentido, Rocío, el diálogo ha sido en general fructífero en la facultad, ¿hay espacios suficientes de diálogo? ¿Hay una buena relación argumental en ese sentido? Yo creo que hemos logrado tener espacios de diálogo, pero ha sido también gracias como a la presión que se ha ejercido, porque lamentablemente, y a nivel de toda la universidad, no hay espacio asegurado de diálogo. En general, los y las funcionarias estamos súper relegados, sobre todo en los niveles más micro de la facultad. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos representación en el Senado Universitario, pero solo tenemos a dos representantes. En los consejos de facultad podemos asistir como asociación, pero solo tenemos derecho a voz y no a voto. Entonces, pequeños espacios que nosotros esperamos también que se vayan abriendo a lo largo del tiempo, que por lo demás ha sido una lucha de mucho tiempo, lograr tener más incidencia en los espacios de decisión. Eso para nosotros es fundamental, que podamos seguir avanzando y creemos que también tiene que ver con el contexto nacional en el que estamos. No solo necesitamos mayor justicia en términos distributivos, sino también mayor reconocimiento de nuestra labor y de la importancia que puede tener la voz de los y las trabajadores dentro de la universidad para seguir construyendo universidad pública. Rocío, en marzo llega la pandemia, como tú bien dices, el edificio nuevo fue como ir a mirarlo e irse. No hay ingresos prácticamente de alumnos. Y se inicia este año de universidad sin vida. No sé cómo calificarlo tan raro. Bueno, para los más viejos como yo, es peor todavía, porque es más difícil la adaptación. Pero desde la perspectiva de los funcionarios de la facultad, ¿cómo pegó la pandemia? ¿Tuvimos casos bien dramáticos? En fin, ¿cómo fue esa situación? La verdad es que fue muy difícil y yo creo que a todos nos tomó muy, muy... Y las herramientas necesarias para abordar de forma adecuada este proceso, ¿cierto? Primero, todo lo que implicaba el teletrabajo, por una parte, pero por otra parte también como el lado más humano, y más de las personas que estábamos viviendo esta situación dramática, ¿cierto? En términos del teletrabajo, bueno, al principio nadie sabía cuánto iba a durar esto, entonces, no sé yo, recuerdo la segunda semana y fue, bueno, sí, nos tenemos que ir para la casa y ahí vamos viendo. En ese vamos viendo nos dimos cuenta que había muchas personas que tenían muy pocos recursos tecnológicos, o que si tenían no sabían utilizarlo de una buena forma. Entonces ahí también tuvimos que hablar con la facultad para ver cómo podíamos hacer que estas personas primero accedieran a tener equipos, segundo, también pudieran tener algún proceso de alfabetización digital, que es algo que se da muy por sentado en esta época, pero que muchas personas, ya sea por la labor que realizan, o porque temas de edad también a veces la gente que es mayor no están familiarizadas con las nuevas tecnologías, tuvimos que abordar una parte de ese proceso, pero también en el lado más humano es muy complicado porque hubieron muchas personas con familiares contagiados, familiares que fallecieron a causa de esto, y también los problemas económicos que se generaron en muchas familias, donde las fuentes de ingresos principales dejaron de recibir remuneraciones, fueron despedidos, o se le acortaron las jornadas, no de los funcionarios y funcionarias de la facultad, porque por suerte no tuvimos ninguno de esos problemas a lo largo del año, sino que de otros miembros de sus hogares, y eso generó una situación súper, súper complicada, también como asociación, como asamblea de funcionarios y funcionarios, tratamos de estar ahí para nuestros compañeros y compañeras, e hicimos una campaña, entregar fondos a los compañeros y compañeras que estuvieran más afectadas, al menos en lo económico, como en lo que podíamos hacer algo más concreto. Oye, y paralelamente a esto, el país vive un proceso inédito, a partir del estallido social, bueno, lo que todos sabemos, es un proceso constituyente, y ya hay una efervescencia que también se vive a través del computador, es muy raro, bueno, yo lo digo mucho que eso es muy raro, pero en fin, ¿cómo la asociación como ustedes, cómo los funcionarios de la universidad se integraron a este proceso de participación social, de ebullición social que ha vivido el país? Bueno, en los primeros días y semanas del estallido con la FENAFUJ, la federación que asocia a todas las AFUJ locales, estuvimos muy, muy atentos a todos los llamados de marcha que hicimos nuestros también, nosotros adherimos al hospital, a la gran marcha nacional, a los grandes perros que hubieron en el 2019, tratando también, obviamente, de hacer más masivo este movimiento que está en línea con muchas de las demandas de la FENAFUJ. Estábamos hablando del tema de las 40 horas, estábamos hablando de la desigualdad, de la necesidad de mayor democratización, entonces, obviamente, la FENAFUJ se sintió muy identificada con lo que empezó a pasar desde el 18 de octubre en adelante. Asimismo, dentro de la universidad, nosotros realizamos cabildos como FENAFUJ, en todas las facultades, en todas las unidades, se dieron discusiones, tanto de lo que estaba pasando a nivel nacional, como también en lo interno de la universidad. Esas discusiones fueron sistematizadas y presentadas a los y las funcionarias, y, acorde de eso, también se creó un auditorio, digamos, a seguir con las principales demandas de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Junto con eso, ya en un nivel más local, nosotros, como AFUJ, estuvimos participando todo el 2020 de la Escuela Popular Constituyente, que fue una instancia que nació de las asambleas triestamentales que se generaron en la facultad por el 18 de octubre, y ahí tuvimos un trabajo súper interesante, no solo triestamentales, sino que también con organizaciones sociales del territorio. ¿Cómo es esa experiencia, perdona, Rocío, porque esa idea de la Escuela Popular Constituyente de salir de los muros de la academia y de integrarse con el territorio, que era la clave, digamos, de esa función, ¿cómo vivieron esa experiencia? ¿Qué fue lo que pudieron recoger de ahí? ¿Qué diagnóstico queda? Bueno, yo, primero que nada, creo que fue algo muy interesante, muy positivo que surgiera, porque muchas de las conversaciones que se tenían en la facultad, en los encuentros que hicimos triestamentales, se hablaba de la falta de conexión de lo que pasaba en la universidad o en la facultad, la reflexión de las humanidades de lo que estaba pasando en el país. Y como si hubiese un punto cortado entre lo que era la producción de conocimiento y lo que pasaba en concreto, digamos, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, la escuela, yo creo que fue ese punto que se intentó construir entre las comunidades y la universidad y que tuvo súper buena acogida. Las primeras sesiones que alcanzaron a ser presenciales se hicieron en las juntas de vecinos de allá de Ñuñoa, de los barrios cercanos. Fueron muchos vecinos, más de 100 vecinos a cada uno de los encuentros. Fueron tres encuentros que alcanzaron a ser presenciales y que se dieron discusiones muy enriquecedoras. Y ya después, en el 2020, tuvimos que pasar a un formato online donde estuvimos haciendo conversatorios via Zoom. Pero la verdad es que fue un proceso muy enriquecedor, no solo en términos de autoformación, sino también de ser capaces de constituir un espacio que tuviera estas características, como te digo, que de alguna forma abriera la universidad hacia la comunidad, pero también que la comunidad se metiera dentro de la universidad. Porque nosotros en el grupo de organización tenemos gente de todos los lugares. Dime, dime. No, es que empezó a trabajar un vecino y no sé si se está escuchando muy mal. No te preocupes, eso es parte de este tiempo raro que vivimos, porque estás muy serio y formal haciendo una entrevista y de pronto se oye una aspiradora, niños que corren y qué le vamos a hacer. La vida es así. Y Álvaro me dice ahí por el chat que se escucha bien que no hay problema. Ya me ha dicho si no. No, no te preocupes, está todo bien. ¿Cómo ves lo que viene? Como para ir ya un poco cerrando esta conversación, ¿cómo ves este año que se va a iniciar, digamos, en marzo más bien, pero que se avizora relativamente parecido al anterior, al menos en el primer semestre en términos de formas de trabajo, en términos de asistencia o asistencia de alumnos, etcétera? Y por otro lado, en términos de que el país sigue en el proceso constituyente, por el lado tenemos las elecciones de abril, ¿cómo ves tú lo que se nos viene en los próximos meses? Y bueno, es bien difícil tratar de ver cómo va a ser este año, porque precisamente una de las cosas que caracteriza este periodo es la falta de certidumbres. Entonces, más allá de saber que quizás va a ser un poco parecido al 2020, sabemos que al menos en la universidad se están creando protocolos para la vuelta al trabajo presencial, sin embargo, no hemos tenido mayor noticia sobre eso, pero sin embargo, confiamos en que estos protocolos van a asegurar las condiciones mínimas de higiene y seguridad para los y las trabajadoras que tengan que empezar a retornar a su puesto de trabajo, habiendo eso sí que el primer semestre ya se dijo que va a ser online para los estudiantes y que en ese sentido nosotros no somos tan necesarios allá en la presencia, digamos, porque nosotros obviamente hemos seguido trabajando desde nuestras casas como todos los académicos, como todos los estudiantes. Lo que sí sabemos que se va a venir difícil, que ya lo empezamos a notar en el 2020 es el tema del presupuesto y la situación financiera de la universidad que ha traído varias complicaciones en las facultades para los y las funcionarias. Y en ese sentido nosotros esperamos que se abra un debate transversal y más abierto respecto al financiamiento dentro de la universidad. Lo que vemos es que está trayendo complicaciones que se van arrastrando a un distinto nivel. O sea, por un lado tenemos al Estado que históricamente ha tenido una falta de financiamiento en la universidad pública, por otro lado tenemos a la universidad que tiene un modo de gestión muy neoliberal que se expresa en las desigualdades entre sus facultades. A su vez en las facultades tenemos problemas internos que muchas veces recaen en los y las funcionarias. Entonces para nosotros eso va a ser un tema central de este año y esperamos que lo podamos abordar de la forma más dialogante posible. Porque nosotros siempre desde FENAFUJ, desde AFUJ, apostamos a la generación de espacios permanentes de diálogo y de construcción. Nosotros sabemos que académicos y académicas muchas veces no tienen todas las preparaciones necesarias para más de gestión económica porque no es su rol. Nosotros tenemos muchos funcionarios y funcionarias que han estudiado eso y que se desenvuelven en esas áreas y creemos que podemos hacer un trabajo en conjunto muy interesante en el bienestar de toda la comunidad universitaria pero necesitamos que se den esas instancias de diálogo y de participación y de decisión efectiva porque también lo que vemos mucho tanto en la política universitaria como en general a veces mucha mesa de diálogo pero poca acción concreta de lo que ese diálogo puede efectivamente resultar. En ese sentido Rocío avanza la triestamentalidad tú sientes que con este ritmo de proceso se va avanzando aunque sea bueno mover la Universidad de Chile sabemos que no es fácil es un animal grande grande y antiguo con muchas tradiciones con muchas cosas que lo hacen más complejo pero tú ¿crees que se va caminando en buena dirección en ese sentido? Yo creo que se avanza más lento de lo que se pudo es avanzar nosotros en el el año pasado en el Senado Universitario por ejemplo se empezaron a dar los primeros pasos respecto a la participación con voz y voto de los y las funcionarias y del estamento estudiantil en los consejos de facultad pero es una discusión que se aplazaba enormemente y que muchas veces se escuda en cuestiones legales como si el estatuto nos permite esto o no como si el estatuto fuera una cuestión que no se pudiera modificar también obviamente todo eso lleva sus trámites y pueden ser muy complejos pero lo que siempre decimos cuando hay voluntad política esas cosas se solucionan cuando hay voluntad política el problema técnico tiene solución el problema técnico nunca va a estar por delante ni es lo que te puede limitar entonces yo creo que si avanza pero demasiado lento sobre todo en el periodo que estamos viviendo muchas veces yo creo que tanto como una sensación a nivel nacional como también dentro de la universidad es como si el gobierno y a su vez las autoridades no hubieran tomado cuenta de todo lo que pasó el 18 de octubre en adelante como si no hubieran recibido el mensaje de la ciudadanía de la comunidad de que esto tiene que cambiar ahora ya y eso tiene que partir por acciones concretas que pueden ser incluso a veces muy simbólicas como darnos votos no es una cuestión ni siquiera que porque la universidad siempre la respuesta es pero para darnos votos no necesitan solo se necesita voluntad política Rocío Núñez presidenta de la asociación de funcionaria y funcionarios de la facultad te queremos agradecer la gentileza de conversar en este diálogo en pandemia cerrando ciclos de este año extraño que hemos vivido un millón de gracias que tengas un buen descanso y ya nos reencontramos y a ustedes muchas gracias por la invitación gracias a ti y a ustedes por supuesto en cualquier otro momento nos vemos en Humanidades TV